Basta de engañar a la gente, basta de tomarle el pelo a la gente. Y en el caso de los médicos, ¿ustedes vieron qué pasa con los médicos valiosos de este país, de esta provincia? Se tienen que ir, porque ganan miseria. Entonces inauguran grandes obras de hospitales, de establecimientos bárbaros, pero esos establecimientos carecen de equipamiento tecnológico adecuado, y además los médicos ganan miseria. Yo comparto absolutamente ese tipo de reclamos. Y me comprometo a luchar junto a ellos, brazo a brazo, codo a codo, por mejorar esa situación. Pero ¿saben cómo? ¿Quiénes van a pagar el costo de eso? Imagínenlo, los políticos. Se terminaron los privilegios. Se terminaron en la provincia de Córdoba los choferes, los teléfonos, la secretaria. Se terminaron los privilegios para los políticos. Y eso es lo que vamos a plantear también a través de nuestros legisladores, en el orden nacional. A nuestros legisladores voy a instruir expresamente que el primer proyecto que presenten por la provincia de Córdoba en el Congreso de la Nación, es la reducción del 50% de la Cámara de Diputados de la Nación. No hacen falta. Señores que van a sesionar, léase, o a trabajar, entre comillas, 6 días en el año. Ustedes, alguno de ustedes, alguno de los que nos está escuchando, ¿va 6 días al año a trabajar? ¿Y cobran sueldos fastuosos? ¿Qué pasaría si uno de ustedes va a trabajar 6 días al año? Los despiden, ¿no es cierto? Con justa causa. Bueno, vamos a hacer lo mismo con los políticos. Gracias. 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 Gracias.